Continuamos con información actual aquí en Telediario al amanecer y es que de acuerdo con registros de la Corte de Constitucionalidad un total de 2.390 profesionales del derecho aún mantienen una deuda de más de 8 millones de quetzales con el ente constitucional como resultado de multas que se les han impuesto por diferentes casos. Las sanciones económicas que se encuentran pendientes de pago van desde 50 quetzales hasta los 98 mil quetzales lo cual es el resultado de saldos pendientes y a que un mes de finalizar el año la cifra no ha disminuido en consideración ya que en la publicación que realizó la CCE en el diario oficial la cantidad de abogados era de poco más de 2.500 sin embargo la deuda aún se mantiene. Gracias. 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 Gracias.